Necesitamos todas las herramientas y todos los instrumentos para decidir aquí y ahora sobre todo lo que nos afecta. Y vamos a seguir peleando por recuperar todos los derechos que nos fueron robados, por recuperar nuestra voz, por recuperar nuestra palabra, por recuperar nuestra capacidad de decisión. Porque no nos conformamos. Es gare la co conforma al CEN. Y estoy segura de que es posible, porque llevamos mucho tiempo trabajando. Lo estamos demostrando cada día, día a día, en las calles, en las fábricas, en las universidades. Haciendo frente a las injusticias, impulsando y defendiendo nuestra lengua, el Euskara. Defendiendo el derecho al aborto, enfrentándonos al polígono de tiro de las bardenas. Practicando la insumisión, defendiendo el comunal. Así que estamos en las calles, los movimientos y aprendizándonos, en las comunidades. ¡Hacemos desde las instrucciones y lecciones, en las instrucciones de la continuación. excusabaltasunes, ilusios eta amaitasunes.